Entre los días 7 y 11 de marzo, el ALFO de Segovia simula sufrir una emergencia nacional. El simulacro está organizado por la UME junto a otros organismos civiles y militares de emergencias y lleva por nombre Gama Palazuelos 2013. El ejercicio cuenta con la participación de más de 2.000 personas que deberán hacer frente a supuestas emergencias como inundaciones, búsqueda y rescate, contaminación química y radiológica y desastre ecológico. El primer día, jueves 7 de marzo, un vehículo ha sufrido un accidente cayendo al agua en el embalse del Pontón Alto, hundiéndose por completo. Tras el rescate subacuático del vehículo hundido, los efectivos han procedido a la búsqueda y rastreo de orillas y al rescate aéreo de una persona a la deriva y de una persona aislada. A continuación, con motivo de las inundaciones y la subida del nivel del embalse, se requiere bloquear con un dique de contención la salida de agua de la presa y liberar un tramo anegado de la carretera cerca del Real Sitio. A los ejercicios de este jueves acudió el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, acompañado de otras autoridades. Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla.